DJ Virus Y yo jamás volveré a tenerte y sufriré Sé que nunca te olvidaré Y nunca más volveré a sentir tu cuerpo y tus caricias Y lo sé, nunca te olvidaré Que nadie dará el amor como lucía Tu mi vida, lo sé Música Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón para seguir viviendo O tal vez tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón 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 ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no, 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 Este cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel Qué tonto fui, creyendo en ti, y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor, tanto cariño, ¿dónde fue a parar? Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana ¿Por qué razón? Sin consultar, te hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado, cuídame, quiéreme, bésame, mírame así Sopla el viento frente a mí, y me llena el alma Otra fría mañana, se he batado a la piel Tu recuerdo en mi ayer Todo se derrumba, no hay color en mí Todo está lejano si no estás aquí En mis sueños te doce, mil noches te esperé Diez mil lágrimas, lloré En tus ojos me miré, mil veces te esperé Diez mil lágrimas, lloré Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola Y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Te voy a dar un polvito El polvito del amor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz Que con su magia borrará el dolor Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Y me aguanté Más por favor Más por favor Fíjate ante quien Vas presumiendo No me aguanté No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quieres Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún mi corazón Sigue prendido entre las llamas Que tu olvido le dejó Solo dame un tiempo Solo dame un tiempo Que yo no creo que dure mucho Esto que siento Hiciste todo lo que pudo Lastimarme Pero ahora vas a odiarme Ya verás Nuestro amor fue sencillo y puro Nuestro amor dibujó un futuro Y los dos creíamos tenerlo Que este amor iba a ser eterno Y este gran amor Fue solo de los dos Amor Nuestro amor fue casi perfecto Y un canalla me arrebata el sueño Por no darle lo que quería Sin piedad te quito la vida Y este gran amor Se convirtió en dolor Amor Te abrazaré Aunque no me sientas Te besaré Aunque no me beses Porque yo estaré Siempre junto a ti A mi manera ¡Oh, che, qué sabor! ¡Oh, che, qué sabor! Necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Necesito una compañera Necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Sin temor a perder Porque ya he sufrido tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! La felicidad ¿Dónde está yo la quiero encontrar Esa cumplea Esa cumplea Que me perdones ¿Qué fue? ¿Qué fue? Lo que te hizo acercarle a mí Decime cómo Porque no entendí Si hace tiempo quisiste borrarme Ya fue Ven, explícame Porque no entendí Después de todo lo que te mentí Porque ahora no llegaste y dale Decime Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Decime si viniste a buscarme O qué es lo que quieres Si acaso viniste a destrozarme ¿A qué me tenés? Rodrigo Rapari Rodrigo Rapari Este loco, loco corazón El regalo está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y sólo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando calla tu risa los cuatro vientos ¡Ruchala! 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 Cuánto daño me ha hecho Todos mis sueños quebró Cuánto daño me ha hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me ha hecho Por tu amor me ha dejado Y ahora vuelves llorando A ignorar mi perdón Ya no me importa su desconsuelo Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causa Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño que me causa DJ Virux Vuelvete a querer Vuelvete a amar Si ya estás re loco Si me pongo a recordar Que hiciste aquel ayer Que no hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina Tú fuiste la reina Yo siempre peor Paqueaste a mi corazón Ahora pretendes tú volver Olvidando aquel ayer No, 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 no Nada que ver Nada que ver Nada que ver Nada que ver, nada que ver más, nada que ver Amor Solo amor, es lo que tengo para ti Pero tú, no quieres creer en mí Yo no sé, por qué dudas de lo que siento Sabes tú, que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte, una vez más que tú Te gusta burlarte, de los demás siempre tú Déjame amarte mujer, porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender, que el amor es bello, no pierdas esta vez Déjame amarte mujer, porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender, que el amor es bello, no pierdas esta vez No, no Para ti El que tiene moto nueva Celular que siempre suena Se cree el más popular Con amigos siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar A ella no quiere llevar Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mi coche A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y esta noche va a dormir Conmigo Y ahora yo aprovecho la ocasión Y esa chica viene a mi A mi coche va a subir Esa chica está aquí Y ese tonto está ahí Y ese tonto está ahí Sus amigos Noche De bruja Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Me gustas todita Me gustas todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Y esa forma Tan dulce De hablarme Si me besas Me llevas al cielo Siento ser el aire Me gustas todo de ti Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gustas ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Nadie nunca se enterará En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Y no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa poco Hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos Los que nos obligan A pecar de ser infiel Una, otra y otra vez Nadie se enterará A escondidas devorarnos De placer Una, otra y otra vez Nadie se enterará Nuestra reunión será un secreto Dulce miel ¿Te suena? Sí, papá Ahora Lo bailas con Megaya Quiero abrir tu boca Esa furia loca Esa furia loca Que me está matando Quiero de tus ojos Tan iluminados Una luz que borre Todo mi pasado Mujer fatal Mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti ¡Vamos! Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz Que cuando no estás me falte el aire, que eres la razón de mi existir Amor por favor, nunca me faltes, porque tú eres todo para mí Nunca me faltes, nunca me engañes, que es tu amor, yo no soy nadie Nunca me faltes, nunca me engañes, que es tu amor, yo no soy nadie DJ Virus Esto es, la compra Hasta ayer, yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados negué, mi verdad Combatí, cada ardiente deseo por ti, amor Y así descarté mi pasión, con rencor Y aquí estoy, envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez, adicto a tu piel Mi error, bueno apreciar tenerte aquí Y ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu piel Estoy adicto a tu piel A tu piel A tu piel Y ya gobernador de Alves Le quiero La contra Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error, haberme esperado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborrachate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Infiel Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error, haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Pero ya no Pero ya no Ya sé que tú no me querías DJ Virus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!